Hola lectores, hace tiempo que no os traigo un resumen de lecturas y es que desde octubre he leído cinco libros. Entonces en octubre leí un libro, en diciembre leí otro libro y en noviembre hubo un libro que se solapó con octubre. Entonces para no andar haciendo líos de resúmenes de lecturas, dije junto a los tres resúmenes de lecturas que va a ser hablando del mismo señor que me imagino que ya os habréis intuido un poquito de qué va a ir la historia. Entonces aquí os traigo el resumen de lecturas de octubre, noviembre y diciembre en el que os voy a hablar mayormente en general de Brandon Sanderson. Y es que me volví bastante loca con los Sanderson Sprint, nos volvimos todos en general bastante locos leyendo el archivo de las tormentas y la mayoría de sus obras. Pero también se colaron por ahí algunas otras pequeñas lecturas para pues desconectar un poco. Entonces por eso hay un poquito por ahí en medio. Pero me centré muchísimo en esas lecturas y son muy extensas y me llevaron pues esos tres meses. Voy a empezar, os voy a ir contando poco a poco qué es lo que fui leyendo, cómo fui entrelazando todo. El primer libro que terminé, voy a ir hablando siempre en términos de terminar porque como os digo iba yo conectando y desconectando de lecturas. Lo primero que terminé fue Psicosis 2 de Robert Blunt. Yo este año 2020 tenía planeado terminar la trilogía de psicosis porque la tengo en casa y quería terminar la trilogía entera. Pero he terminado solo de leer el segundo libro. En esta segunda parte nos encontramos a Norman Bates en el psiquiátrico después pues de que la policía lo arrestara en el motel después del asesinato. y pues da la casualidad de que Norman se escapa. No sabemos a dónde va, qué es lo que pasa porque hay una filmación sobre su vida y sobre esos asesinatos que ocurrieron en el motel y piensan que Norman se ha escapado del psiquiátrico y que va a dirección a Hollywood sobre en contra de ese ese rodaje. No sabemos si llega allí, si no llega, sólo sabemos que es un médico, va a buscarlo allí a Hollywood para que no cometa más asesinatos contra las personas que están rodando la película. Es muy interesante porque vemos como las personas intentan, los actores intentan pues entender la mente de Norman porque hizo esas cosas, intentar actuar como él y plasmar todo en el guión, los actores actuar como él. El psiquiatra de Norman pues les explica que nunca va a haber alguien como Norman. Hay un giro bastante inesperado, yo no me esperaba algo así. He descubierto que hay películas sobre este libro. No sé cómo habrán hecho ese giro porque claro, es una cosa, no os voy a decir el qué, porque es una cosa que digo, no sé cómo lo habrán hecho porque si claro, tú lo estás leyendo y dices, vale, es algo inesperado porque es algo, es un diálogo, no te describen nada, pero en la película es todo visual, entonces no puede ser, no puede ser, no sé cómo lo habrán hecho, entonces no quiero ver la película porque no sé cómo lo habrán hecho, no quiero saberlo, no quiero saberlo porque yo creo que debe ser horrible cómo lo habrán hecho o cómo lo habrán planteado, no lo sé, pero bueno, que no quiero verla. Ya está, quedará así en mi cabeza. ¿Cuándo leeré la tercera parte de Psicosis? Pues no lo sé, a lo mejor a final de 2021, como siempre, yo llevando mis retos de terminar trilogías, pues en el último instante. Entre medias de leer Psicosis, pues leí Palabras Radiantes, que son unas 1200 y pico páginas, pues ahí entre medias, pues estuve leyendo Palabras Radiantes, de Brandon Sanderson. ¡Qué maravilla! O sea, eso fue, ya habréis visto mi top 10, es mi mejor lectura de este año, es una maravilla. Es la segunda parte del Archivo de las Tormentas, pero es que es espectacular, o sea, pero espectacular. Pensábamos que el Camino de los Reyes era bueno, pues nos quedamos cortos, porque de verdad, Palabras Radiantes es increíble, pero increíble, que no tengo palabras para describiros todo lo que pasa ahí. Sabemos que al final, pues vemos como algunos personajes se van dirigiendo a las llanuras quebradas. Y claro, eso a mí me creó como una explosión en la cabeza, porque digo, por fin se van a encontrar personajes, eso es increíble. Dices, por fin, yo quiero ver qué pasa cuando se vayan encontrando, cómo van a empezar a explorar los poderes de los Radiantes, dónde están metidos los heraldos, porque se supone que los heraldos están en Rosar, por dónde están, qué es lo que pasa en los interludios, qué va a pasar con los pasmenios... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues en esta parte pasan muchísimas cosas demasiadas, o sea, es que es todo un sin parar. Y ese sin parar, pues se ve en la lectura, porque tú estás sin parar, o sea, si la opción es un sin parar, pues tú en la lectura estás sin parar. Y es que las 1200 páginas, pues te las bebes, pero que te las bebes en dos semanas. Os lo juro, de verdad, que no puedes, que no puedes parar. Y claro, te lees un capítulo y haces, ¿qué? Te quedas así con la boca abierta y tienes que seguir, y seguir, y seguir, y no puedes. Es que no puedes parar sin respiración, de verdad. Sin respiración. Es un libro que te deja sin aliento. Es increíble, porque luego, además, el señor Sanderson se saca así de la manga, bueno, de la manga, no se lo puede sacar de la manga, sino que es increíble. ¿Por qué? Porque entrevezcla ya sus libros del cosmo. Por favor, no leáis palabras radiantes sin haber leído el aliento de los dioses. A nosotros nos lo dijeron, yo dije, tampoco será tan importante, no sé, a lo mejor es alguna pequeña relación. No, no, no es una pequeña relación. Dios mío, yo cuando lo vi, saltaba de alegría y decía, pero ¿cómo puede ser esto verdad? Pues sí, ahí estaba, ahí estaba. Yo no me lo creía. No me lo podía creer que estuviera ahí, pero bueno, ahí estaba. Y luego es súper no importante, súper importante en Danzante del Filo. O sea, un relato es súper importante y luego para juramentada. Súper importante, no importante, súper importante. Así que, por favor, leer el aliento de los dioses. No lo dejéis pasar, no lo dejéis pasar. Luego me relajé y dije, voy a coger aire. Después de palabras radiantes me tengo que relajar. No podía desconectar, ¿eh? No podía desconectar, pero dijimos, vamos a respirar un poco después de palabras radiantes. Dejamos a bastante gente del grupo, pues que no podía seguir nuestro ritmo de lectura. Habíamos puesto un tiempo de lectura para leer palabras radiantes, pero hubo gente tan ansiosa como yo, porque nos leímos el libro en muy poco tiempo, pero hubo gente que se lo tomó con más calma, que no puede seguir un ritmo de lectura tan rápido. Y entonces yo en ese tiempo, que tuve así como de relax, me leí El Guardián de la Puerta del Sur de Antonio Laosa. Antonio Laosa es un amigo de aquí, de YouTube, y desde aquí Antonio te saludo. Y me ofreció su libro, que es la primera parte de una trilogía o una saga que espero que siga escribiendo, por favor. Porque como terminó este libro, pues yo tengo ganas de que siga. Esta historia comienza en un momento, pues que no sabes, atemporal, no sé. Empieza en un momento en el que aparece una chica misteriosa en un granero y ahí de repente Antonio te corta la historia. Te corta la historia, no sabes qué ha pasado, aparece una chica misteriosa con un resplandor y se corta. Y luego avanzan los años y aparece nuestro protagonista. Y ya a partir de ahí descubrimos que esta chica misteriosa se hace pasar por la tía del protagonista, que le cuenta muchas historias sobre un mundo mágico y al cabo del tiempo pues esta tía pues le abre una puerta y le manda al mundo mágico que siempre le está contando los cuentos. Pues ala, ahí lo lanza y el chico pues con su amigo y su perro pues tienen unas aventuras por este mundo mágico que él pensaba que era un mundo de cuentos. Y no, es un mundo real. ¿Quién era su tía? Pues alguien misterioso de este mundo de cuentos. Es fantástico, o sea, fantástico. Y entonces, claro, ellos tienen en la mente tanto su amigo como él, han crecido con esos cuentos y tienen que descubrir que ese mundo de cuentos pues es real y entonces ponen en práctica pues todo eso. Es maravilloso, es genial porque todos los que hemos crecido con películas y libros de fantasía pues lo vemos muy reflejado en este libro de Antonio, es fantástico. Yo tengo un pero, pero Antonio sabe que lo quiero con el corazón y es uno de los protagonistas que es aquí que es un poco pesadito al principio, pero bueno, el chico va mejorando, ¿vale? Va mejorando, con la evolución de la historia va mejorando, pero es un poco pesadete, pero bueno, da igual. Como siempre, mis reseñas abajo, ¿vale? Abajo está todo, pero es fantástico. Es que me recuerda muchísimo a los libros que he leído de siempre de fantasía y es genial. Yo os lo recomiendo mucho, ¿vale? Darle una oportunidad a Antonio, que es genial. Y es muy cortito, muy finito, lleno de muchas aventuras, tiene su punto de humor, su punto de historia genial. Luego leí ese relato que escribe Sanderson, pues que tú lees un relato de cualquier otro autor y no llega a 100 páginas. Pues no, Sanderson te clava uno de casi 300 páginas, que es Danzante del Filo. Lo podéis encontrar en el Arcano Unilimitado. Este lo tenéis que leer entre Palabras Radiantes y Juramentada. Nos cuenta la historia de Liv, que va en busca del hombre marcado, ¿vale? que salió en un interludio de Palabras Radiantes. Pues este personaje lo desarrolla más Brandon Sanderson en este pequeño relato. Bueno, pequeño. Es que siempre digo pequeño relato, pero que es que no es pequeño, que es como un libro más. Pues nos desarrolla su historia. ¿Por qué? Porque luego en Juramentada va a ser un personaje muy importante en el desarrollo de la historia de Juramentada. Nos explica quién es este hombre marcado, qué importancia tiene, cuál es su misión en toda la historia, a quién va persiguiendo. Liv se encuentra con otras personas allí en Jedab. A quién está instruyendo este personaje, no Liv, sino el otro personaje, está instruyendo a alguien. También se enfrentan a la alta tormenta que han organizado los pasmenios. Vemos todo el enlace este. Hay gente que dice que no es muy importante, pero yo creo que es un relato bastante importante entre Palabras Radiantes y Juramentada. Porque nos presentan a unos personajes que van a ser bastante importantes en Juramentada. Y luego hay unas pequeñas partes, pues eso, el hombre marcado, nos revelan quién es. Y también algo importante, pues eso, el personaje este que os dijo. Un poco de desarrollo. Que se le va un poco de las manos a Brandon Sanderson, sí, pero te desarrolla. Hay cositas importantes, que son importantes, que ya os digo. Que Brandon Sanderson no da puntadas sin hilo en las historias, no. Este hombre, todo lo que hace es importante, señores, importante. No dejéis pasar esto, nunca. Como decimos en el grupo de los Sandersones, Raffo. Esto es Raffo, ¿vale? Sanderson lo dice, no dejéis pasarle de leer nada mío porque es Raffo. Así que eso. Danzante del filo es un gran Raffo. Así que, leedlo por favor. Y ya empecé a leer como a mediados de noviembre Juramentada y lo terminé a final de diciembre. Sí. Es que son 1.400 páginas, ¿vale? Y encima es el libro más denso de todo el Archivo de las Tormentas. Es el más denso. Y os digo por qué es el más denso. Está dividido en cinco partes. Y las tres primeras partes de las 1.400 páginas son 1.000 páginas, ¿vale? La cuarta y la quinta parte, que son unas 350 páginas, pues eso, son las más llevaderas. Pero las otras 1.000 páginas son densas. Te dan muchísima información importante. Muchísimo desarrollo. Te explican muchísima política que hay. Hay mucho flashback de Dalinar porque te lo humaniza. Esa parte me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque a Dalinar siempre lo hemos tenido como enaltecido. Es súper personaje. Nos gusta muchísimo Dalinar. Y de repente, pues llegan a ese lugar al que han llegado después de la alta tormenta. Y le está pasando algo. Y ahí, con unos flashbacks, pues descubrimos que Dalinar no es tan perfecto. Y lo estamos humanizando. Y me ha gustado mucho descubrir por qué los otros altos cargos de los países que hay en Rosar lo miran más a Dalinar. Y me ha parecido genial descubrir el porqué. Luego vemos también una parte más oscura de Adolin y no tan oscura. Vemos también una evolución genial de Renarin. Y también vemos a Navani. Navani me ha gustado muchísimo en este libro. Luego, odio muchísimo a Tarabangean. Y en los Anderson Sprint tenemos nuestro propio hashtag de púdretemoas. O sea, púdrete de verdad. Que se pudra, pero en lo más hondo del infierno. O sea, él es el que causó el cambio de ritmo en el libro de juramentada. Él es el que en la tercera parte hizo totalmente el cambio de ritmo. Pasó algo en el final de la tercera parte que nos dejó a todos impactados. Y de repente el libro dio un giro y ya empezó a cambiar el ritmo. Y fue como, oh dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Y ya todo cambió, volcó toda la historia y ya todo cambió. O sea, ya empezó la cuarta parte y ya se volvió todo como a palabras radiantes. Ya empieza todo a ser de infarto y cosa tras cosa y cosa tras cosa y ya no para. Es increíble. Así que púdretemoas. Descubrimos muchísimas cosas y por supuesto, teen anti Saiyan. O sea, oh dios mío, qué niña más insufrible, de verdad. Pero insufrible hasta la saciedad. Yo no puedo. Lo siento mucho a los que os gusten Saiyan, pero yo no puedo con esta chica. Bueno, Saiyan Shalan, como la queréis llamar, pero es que yo no puedo con ella. No puedo. O sea, es horrible. Y en este libro más, con tantísimo personaje que tiene en su cabeza y en su personalidad. Y que si tengo el poder de convertirme en no sé cuántos personajes. Y ahora soy fulanita y ahora estoy venganita. Pero en mi cabeza soy no sé quién. Y ahí no quiero convertirme en no sé quién. Y ahora no sé qué. Hija, a un psiquiátrico. A un psiquiátrico te voy a mandar. Ay, qué horror de chica. A Marie y Ro me comprenden. Así que estoy contenta. Pero es que es horrible. Horrible. Y según la gente, es que es el mejor personaje que ha creado Sanderson. No. No. ¿Por qué? Porque tiene muchas personalidades. Pues no, tío. Pero si es que no sabe ni lo que quiere la pobre criatura. El único pero al final que lo he encontrado es que al principio va como muy lento. Luego la cuarta y la quinta parte va como otra vez muy rápido. Y es que va muy rápido porque te has pegado todo en palabras radiantes y juramentada. Hablando del gran acontecimiento entre Salan y Adolin que va a ser su boda. Y de repente no nos cuentas nada de la boda. O sea, por favor. Por favor. A ver. ¿Dónde está esa magnífica boda? Pues no. No nos cuentan nada de la boda. Y luego hay otro suceso que dices. ¿Por qué nos haces esto? Con lo bueno que es. Con lo bueno que sería. Pues no. No nos han contado nada. Hay dos sucesos. Pues eso. Entre Salan y Adolin. Y de otro personaje que no voy a decir nada porque sería súper spoiler. Que no nos cuentan nada. Y es como. Y es como. Vaya. Pues quedé desapercibido. Ha pasado esto. No sé. Es como en dos líneas. No. Ha sido como. Esperemos que en el ritmo de la guerra expliquen algo más. Ha pasado así como muy. Uy. Mira. Lleva corona. No. Pues no. Eso no se hace. Ella. Que es magnífica. Estupenda. Pues no. No pueden hacerle eso. Eso. No me ha gustado. Eso. No me ha gustado nada. O sea. Te pueden explicar que están haciendo masajes a dos tipos ahí tumbados y no me explican cómo pasa lo otro. No. Me parece fatal. O sea. Y se pegan media hora explicando las ropas y el no sé qué en otra parte. Pero luego no me explican lo otro. Pues no. Es que hay veces que se desarrolla mucho una parte pero luego cuando quieres ver otra no me lo explican. Yo me quedo con unas ganas locas. Que espero que el ritmo de la guerra como estoy escuchando por ahí que sea muy muy bueno. Y así doy por concluido el resumen de lecturas del año 2020. Ya tengo todos los resúmenes hechos y así la semana que viene os traigo ya mi balance del 2020. Abajo os dejo los enlaces a las reseñas del blog como siempre para que veáis más extensamente mi opinión. Decidme en los comentarios cuáles fueron vuestras últimas lecturas. Si os habéis leído alguno de estos libros. Qué opinión tenéis sobre Salan. Espero que seáis también Tinanti Salan porque es lo peor esta niña. Si todavía no habéis descubierto la literatura de Sanderson no sé a qué estáis esperando de verdad. Es maravilloso. Si os ha gustado el vídeo darle a like, suscribiros si todavía no estáis suscritos. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, disfrutad de vuestras lecturas. Adiós. 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 Adiós.